Contra la corriente, el rotundo cambio de look de la China Suárez. La modelo no se queda atrás con su poderosa influencia y, lejos de unirse a la tendencia, impuso la suya. Bastante actualizados estamos respecto a las modas de este año. Ya hablamos sobre las prendas que se usan, los colores, los cortes de cabello y hasta los tonos. Una gran influencer en esta área es la China Suárez y, recientemente, mostró un cambio que dio de qué hablar. Este fin de semana, Eugenia apareció en Instagram con una fotografía que dejó en shock a todos. La China Suárez abandonó el tono morocho en su cabello y se sumó al rubio. En este caso, lució algunas baby lights más claras al frente para enmarcar su rostro y, luego, un rubio oscuro en el resto de su cabellera. La foto arrasó en Instagram y sumó más de 48 mil likes. Cabe destacar que quienes permanecen atentos a los movimientos de la China Suárez y a los de Wanda Nara no se quedaron atrás y salieron a comentar sobre la coincidencia entre ambas famosas, ya que, mientras una abandonó el rubio, la otra lo adoptó. Las redes sociales también llamaron la atención por un par de fotografías que ambas compartieron. La China Suárez se mostró en bikini negra con gorra y dejó ver su cabello nuevo, mientras que Wanda hizo lo mismo con un traje de baño colorinche y su cabello oscuro. Los comentarios no tardaron en sumarse, hay que destacar que, más allá de lo que haya hecho Wanda Nara, posiblemente la China Suárez ya se haya encontrado en el análisis de este cambio de look, puesto que, hace algunas semanas, comenzó a cambiar su cabello. La primera renovación fue hacerse iluminaciones doradas que le daban un toque californiano a su cabello y luego sumó extensiones lo cual ya visoraban el gran cambio de look. El presente de la cantante de, lo que dicen de mí, está más en vidriera que nunca. Hoy en día no solo es novedad por los cambios de looks que haga, sino también, por lo bien que se encuentra en pareja. La China Suárez está enamoradísima de Rusher King y no deja de compartirlo en las redes sociales. De hecho, hace muy poco lo acompañó a Pinamar donde él ofreció un recital en homenaje a Fernando Baez Sosa. Ambos pidieron justicia por el chico asesinado a golpes. Ese día, la famosa se dispuso a conversar con sus seguidores a través de las historias y alguien no tardó en pedir las fotos de su anillo de compromiso. Ese tema es algo que se rumoreó fuerte en estas últimas semanas y, por eso, la artista respondió de forma tajante, pero simpática a la vez, no estoy comprometida. Jejeje, pero no mostró su mano, simplemente posteó una fotografía en la que se la ve envuelta en una manta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!